Un día interesante de exposiciones en el debate que comienza sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Interesante el concepto de Ginés González García de justicia social. También gráfico lo de Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, cuando habla de lo distinto que es para distintos lugares de la sociedad y hasta incluso cuando propone el ideal que ha sucedido en otros países de que la sanción y la posibilidad de este aborto legal y gratuito disminuye la cantidad de abortos. Es un ideal que se ha dado en otros países y creo que puede ser la base para la cual aquellos que están a favor de este proyecto se hagan fuertes. Sí, la base y también la base que estuvo presente en todos los funcionarios que expusieron hoy, que es un tema de salud pública. Así fue presentado el proyecto y me parece que... Pero desde el momento que se cuenta que en otros países al ingresar el aborto en el sistema de salud comienza otro tipo de información, comienza otro tipo de preparación y luego a través de métodos anticonceptivos bajan la cantidad de abortos, sube la calidad y baja la cantidad. Es que me parece, Ariel, que acá también el punto de todo es el aborto clandestino. A eso tiene que estar apuntado el debate, que los abortos existen, que se siguen haciendo, que quienes mueren, la mayoría de las mujeres que mueren por abortos clandestinos son las que no pueden pagarlo, las que terminan haciéndolo en lugares que están completamente fuera de... en términos de higiene, en términos... Bueno, y esas son las víctimas mayoritariamente del aborto. Entonces hay un tema también que tiene que ver con la desigualdad social, que tiene que ver con, digamos, las condiciones materiales de cada una de las mujeres. Entonces es un tema también a tratar. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Cómo viene el debate? Ayer sabemos que se abrió la discusión con el proyecto de los Mil Días, se abrió este debate en comisión. Cuatro comisiones, legislación general, la de mujeres, la legislación penal y de salud. En legislación general la presidenta de la comisión es Cecilia Moró, que es un poco la cabecera del debate, es la que empieza a organizar el debate. Todas las presidentas de la comisión, las presidentas Yedlin, que es el presidente de la comisión de salud, las cuatro comisiones que lo tratan estaban presentes en el Congreso y de manera virtual expusieron. Primero hubo tres funcionarios y después se amplió la lista a unas diez personas, cinco en contra, cinco a favor, mañana va a haber más expositores. En realidad, bueno, vamos a ir viendo con el paso de los días todo el resto de los expositores. La idea es que la mitad sean a favor y la mitad en contra, con la excepción, por supuesto, de los funcionarios, porque sabemos que el Ejecutivo le puso, si querés, el cuerpo a este proyecto cuando Alberto Fernández dijo, a mí me interesa que esta ley salga porque es un tema de salud pública. Bueno, las exposiciones. Interesante lo que marcaba de Ginés González García. Interesante también una postura que toma el ministro de Salud cuando dice, si el aborto fuera para varones, ya sería ley hace mucho, que también es un tema, me parece, en el que se quiere poner el eje. Y también por eso estuvo ahí presente la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, que también dio detalles sobre todo más técnicos de la iniciativa y destaca esto que decíamos recién, que el Poder Ejecutivo se pone al frente del tema. Abre estas exposiciones Vilma Ibarra, que, bueno, por supuesto, Vilma Ibarra, la Secretaría de Legal y Técnica, fue quien anticipó que Alberto iba a mandar el proyecto, fue quien sentó las bases de cómo se iba a tratar, que era una propuesta desde el Estado en un tema de salud público y que iba a dividirse el proyecto de labor. Su frase instaló el tema en la agenda, incluso en la agenda mediática y obviamente popular, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahí dijo que es una voluntad del presidente, una voluntad del presidente acompañar los proyectos de maternidad, acompañar a las mujeres que decidan seguir adelante con sus embarazos y también a las que no. Y habló, por supuesto, de visibilizar el tema de los abortos clandestinos, a lo que apuntábamos recién, que existen y que la idea es, bueno, que con esta ley se pueda regularizar la situación y que ninguna mujer tenga que pasar por eso. De eso se trata. Gracias, Lucía.